Ya verás, lagartona, que no te voy a permitir que te quedes con mi hijo, y mucho menos que seas madre. Ya lo vas a ver, trepadora. Ya me vas a conocer, nuerita. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijito! Hola, madrecita. Pero qué flores tan hermosas, muchas gracias. Ah, madre, disculpa, es que son para Marcela. Ah, qué afortunada es mi nuera, ¿no? Sí, por cierto, ¿dónde está? Ay, hola, amor. Hola, mi amor, mira, son para ti. Ay, gracias, amor, mis favoritas. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vestida así y estás como...? Ay, es que tuve un accidente en la cocina, pero no, no es nada. Un poquito indispuesta, pero... ¿Pero estás bien? Ay, como que me pica todo. Pues, mi amor, no sé, pero pues de pronto, si quieres, seguimos con la salida que ya teníamos planeadas, y como que te relajas un poco, te olvidas de todo lo que estás sintiendo en estos momentos, ¿te parece? Bueno, amor. Hijito, ¿pero cómo así? Nosotros teníamos planeado algo para hacer acá en la casa, no sé, una comidita, algo bien rico. Yo sé, madrecita, pero pues ya había quedado justo con Marcela de salir. Ya después hacemos ese planto y yo, ¿vale? No te preocupes que yo saco el tiempo. Ok. Bueno, mi amor, vamos a cambiarlo. Bueno, amor. Dale. Pero ni crea que va a ser la madre de mis nietos, de eso me voy a encargar yo, te lo juro. Vamos a ver si mi querida nuera va a quedar embarazada con esto. Oye, Marcela, ¿y a qué se debe esta payasada? Ay, suegra, yo no sé si usted sabe, pero pues es que Diego y yo hemos estado intentando tener un hijo y pues por eso lo organicé para esperarlo. Ay, suegra, no, pues nosotros llevamos muchos años intentando ser papás y ay, yo ya quiero ser mamá. Querida nuera, ya que insistes tanto en tener un bebé, pues precisamente yo te traje este juguito, mire que te va a hacer muy bien, te va a ayudar para que quedes embarazada. No, suegra, de pronto después, ay, me acabas de pillar. Dale, nuerita, mire que esto es un afrodisiaco que te va a ayudar mucho, puedes cumplir el sueño de tener un hijo. Gracias. Pero nuera, mire lo que hiciste, ¿cómo vas a regar el jugo? Ay, qué pena, suegra, me mareé, pero no se preocupe, yo ya limpio, yo limpio. Definitivamente eres una inútil, ¿cómo pretendes ser madre? Ay, yo limpio, tranquila, suegra, qué pena. Amor. Dime. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa, mi amor? Mira que estos días, pues me he sentido como rara, mareada, con unos mareosos extraños y, pues fui y compré una prueba de embarazo y, estamos embarazadas, vamos a ser papás. Ay, no, 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 no. Oiga, ¿qué es ese alboroto? Cuéntale, cuéntale. Madrecita, vas a ser abuela. ¿Qué? Vas a ser abuela, padre. ¿Qué te pasó? Madre, madre, ¿estás bien? Madre, ¿qué te pasa? Ay, mi hijito, sí, yo creo que es la emoción ¿Pero estás bien? Sí, mi hijito, estoy bien ¿Segura? Ok, ok, madre En estos momentos vamos al hospital Como a hacer una prueba de sangre Como para estar aún más seguros Pero ya porque alegria Vamos, mi reina, ya volvemos, madre No puede ser Dios mío, por favor Que ellos no vayan a tener ese bebé O si no, yo voy a pasar a un segundo plano O lo que es peor Me van a llevar a un asilo Yo tengo que hacer algo Voy a hacer algo Ay, no Esta vez no voy a fallar No voy a permitir que ese bebé nazca No voy a ir Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor, que te Madre Madre Madre, ayúdame, por favor Pero, ¿cuál es el escándalo? Madre Madre, Marcela Marcela se acaba de desmayar Madre, ayúdame Ay, ella es una tonta Con esa barriga se acaba dormida en cualquier lado Madre, ¿por qué estás diciendo eso? Por Dios, ven, ayúdame Ay, bueno, está bien Marcela, por favor Mi amor Mi amor Está venido Por favor, mi reina Mi amor Doctora, ¿cómo están mi mujer y el bebé? Tranquilízate, Diego Ella está muy bien Y tu bebé también La caída fue realmente muy peligrosa Pero pues no hubo ninguna lesión Es importante de que ella ponga mucho más cuidado Y pues cuidarla muchísimo Por favor Gracias a Dios, están bien Eh, ¿puedo pasar a verla? Sí, claro que sí Ella ya está despierta y te está esperando Gracias Mi amor La tercera es la vencida, ¿no? Echémoselo todo Para que haga más efecto Con esta bebida Téngalo por seguro Que mi nuera va a perder su bebé Adiós, bebé Hola, mi hijito Hola, madre ¿Qué haces aquí? No Quería saber cómo sigue mi nuera Ok Eh, madre ¿Podrías, por favor, ponerle atención a Marcela? Es que voy a ir a comprar algo Claro Mi hijito Mejores manos no puede quedar Vale Gracias Claro que se las voy a cuidar muy bien Y de esta no te vas a escapar Mi hijita Mi hijita, permiso ¿Cómo te sientes? Suegra, gracias Un poquito cansada Pero ya mucho mejor Ay, me alegra mucho Mi hijita Yo le traje este tecito Ay, estoy siempre tan atenta No, mire que tiene un poder curativo Es para que acabes de mejorar mi hijita Para que puedas tener ese bebé sano Tómatelo Muchas gracias Pero te lo tomas todo para que le haga efecto Espera, no te lo tomes ¿Y por qué, amor? Madre Yo venía dudando desde hace mucho tiempo de ti No sabía que eras capaz de hacer eso Si te lo tomas Te vas a poner peor Mi hijito Pero ¿Cómo se te ocurre? Eso es un remedio Que yo misma le preparé Para que mejore su salud Ok Vamos a bugar a eso Si es un remedio Ven, yo me lo tomo Ven, yo me lo tomo Rápido Es muy sencillo Ya, no te lo tomas ¿Por qué, madre? ¿Por qué? Yo lo siento mucho Es que Yo no quiero que se me nazca Porque Yo sé que tú me vas a abandonar Y me vas a hacer hablar Y O nomás te juro es que me vas a llevar Un ancianante Yo no quiero estar sola Lárgate de mi casa Hijo, lo siento mucho Por favor, no me eches Lo tengo antes Madre Lárgate Antes de que llame a la policía Hijo, por favor, perdóname Por hacer la ayuda Madre Intentaste matar A mi esposa Y a mi bebé Lárgate de mi casa Hijo, por favor, perdóname No me eches No te he hecho antes Por favor Por favor No me eches 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 No me eches